Tal vez un día voy a arrancarte para siempre Tal vez me duerma y no vuelva a soñarte Quizás nunca más te extrañe Tal vez la soledad te borre de mi mente Tal vez todo este amor que aquí me dejas De repente se me pierda Quizás en otros brazos haya alivio Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez, tal vez Tal vez todo esto pase pero hoy mi corazón Me necesita tanto, tanto Me moriría si le faltas tú Tal vez todo esto pase pero hoy mi corazón Sin ti ya no sabría latir mi corazón Me moriría si le faltas tú Tal vez Quizás en otros brazos haya alivio Quizás vuelva a latir mi corazón Tal vez, tal vez Tal vez todo esto pase pero hoy mi corazón Me necesita tanto, tanto Me necesita tanto, tanto Me moriría si le faltas tú Tal vez todo esto pase pero hoy mi corazón Sin ti ya no sabría latir mi corazón Me moriría si le faltas tú Tal vez Tal vez todo esto о来了 Tal vez todo esto Tal vez ¡Gracias!